¡Suscríbete al canal! Nos sentimos con nuestra casa, con institución tan fuerte y que impulsa tanto no solamente las noticias generales, sino la cultura, la educación y el fortalecimiento de nosotros los acapulquenses y los guerrerenses. Bienvenido Mario, muchas gracias. Importante hablar y destacar que ya está terminando un periodo académico de este año escolar. Ustedes a lo mejor llevan diversos años escolares, pero vienen también buenos proyectos y nuevos proyectos que ya están aterrizando en la universidad. Sí, cómo no. Mira, este año nosotros como Universidad Americana de Acapulco cumplimos 20 años. Ya 20 años. Recordemos que somos la primera institución de educación privada en el Estado que existe como tal. Somos una institución que prácticamente nuestras carreras están incorporadas a la UNAM, nos hicimos gracias al apoyo de la UNAM. Lógicamente también tenemos carreras incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo a aquellos perfiles que no cubre la UNAM y que demanda la sociedad. Claro. Hoy por hoy te diría Marco que nos sentimos muy orgullosos y todos debemos sentirnos muy orgullosos porque tenemos más de 3.000 egresados. O sea, más de 3.000 profesionistas que ya no se tuvieron que ir del Estado. Si tú recuerdas de cada 10 personas que salían del Estado, solamente regresaban 2. Entonces nosotros ya tenemos 3.000 egresados, 3.000 personas construidas y preparadas profesionalmente en el Estado. Y festejando estos 20 años hemos decidido que la mejor forma de festejarlo es lanzando un programa académico renovador para el siguiente año. Y esto empieza con nuestros posgrados. Vamos a lanzar un paquete de posgrados de dos doctorados y ocho maestrías. Entonces empezamos en septiembre. Ya están abiertas ahorita las entrevistas. Y bueno, queremos invitar a todos los profesionistas. Necesitamos en Guerrero, por supuesto, una asociación y una fortaleza de desarrollo y profesionistas importante para el crecimiento y desarrollo de Guerrero. Te diría que tenemos en todas las materias, en todas las materias, desde comunicación, desde educación, desde administración, desde derecho, desarrollo del hábitat. Realmente hay una gama muy, muy importante de maestrías y especialidades. Como tú sabes, nosotros nos caracterizamos por que las materias sustantivas de cada una de nuestras especialidades traigamos maestros que tienen reconocimiento nacional e internacional. Y que, bueno, que por supuesto no demeritamos a nuestros catedráticos y maestros locales. Ellos están participando también. Pero siempre es importante tener esta doble visión que nos permita formarnos y crecer y ver más adelante. Pero además, nuevas expectativas. Nos platicabas hace un momento, antes de entrar en esta charla, nuevas expectativas, nuevas oportunidades con también nuevas carreras. Sí, fíjate que estamos viendo que también la necesidad del mercado nos está reclamando que impulsemos otro tipo de actividades o de carreras. Estamos impulsando a carreras de profesionistas asociados. Esto es que después del bachillerato, en dos años, puedan concluir sus estudios profesionales. Y tenemos en específico dos. Uno que es de gastronomía, que bueno, que ya la gente sabe, somos la primera institución también en Acapulco que creó esta carrera. Ahora ya también tiene licenciatura. Pero una muy nueva, que es una novedad a nivel nacional. Y que pensamos que vamos a tener un gran impacto en Acapulco, en Guerrero y en todo México. Que es el Asociado Profesionista en Construcción. Profesionista en Construcción. Así es, en Construcción. ¿Asociado Profesionista? Así es. El nombre técnico es Profesional Asociado en Construcción. Bien. Este es después del bachillerato, dos años. ¿Una carrera de dos años? ¿Podríamos considerarlo así? En carrera profesional, de dos años, tenemos la certificación de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación Guerrero. Están habilitados para construir, desarrollar proyectos. Están ahora ya soportados ellos en algo muy importante. En todo lo que se refiere al diseño a través y la construcción con el apoyo de la computación. Claro. Eso es algo muy importante porque finalmente ahora en estos tiempos en donde la computación y la innovación y el desarrollo tecnológico vino a romper con cualquier parámetro, pues nosotros tenemos que impulsar este tipo de actividades. Entonces, ellos los estamos preparando y desarrollando con este tipo de características, con el valor agregado, al igual que todas las carreras que tiene la Universidad Americana Acapulco, que les vamos a dar una certificación directiva. Les vamos a enseñar cómo crear sus propias empresas. Claro. Les vamos a enseñar cómo desarrollar aspectos administrativos que les permitan ser exitosos, adicional a esta carrera. Entonces, bueno, con estos proyectos es que estamos celebrando nuestros 20 años. Queremos profesionistas especializados de mejor altura, de mejor alcance, que nos permitan tener una sociedad profesional de desarrollo y profesional del Estado, que nos permita nuestro crecimiento. Si no, no vamos a seguir avanzando en este rumbo. El crecimiento, acabas de mencionar una palabra clave, y en las universidades está justamente la actualización, y el crecimiento también de una sociedad creando estos nuevos proyectos, estos nuevos programas académicos. Sí, como tú me dices, no es una cuestión gratuita, fortuita. Es una obligación que tenemos las instituciones de educación, sobre todo aquellas que tenemos una vinculación con la sociedad, que somos organizaciones de la sociedad civil, que no somos lucrativas como la Universidad Americana de Acapulco. Por supuesto que es una responsabilidad y una respuesta que tenemos que dar a la ciudadanía. Y yo diría que estamos preocupados por todos los niveles. Tanto así que, como ustedes saben, bueno, pues ya tenemos ahora instituciones desde el maternal, primaria, secundaria, preparatoria. Pero pensamos que también en la etapa que viene de receso de escolar, como tú bien decías, ya entramos en este proceso, es necesario preparar un proyecto más profesional para que no entretengan solamente a nuestros niños. Nuestros cursos de verano, aunque siempre entretenen a nuestros hijos, son buenos porque finalmente tenemos ocupaciones. Pero no hay que entretenerlos, hay que formarlos, hay que construirlos. Divertirlos. Y entonces la Universidad Americana de Acapulco también, a partir de este día 11 de julio, empieza tres programas de verano. Uno que es general, que tiene actividades como natación, pintura, títeres, yoga, gastronomía, taekwondo, kitboxing, ajedrez, jazz, teatro y muchas más. O sea, ¿tiene todo eso un curso de verano? Todo es un curso de verano. Bien. Este, incluyendo cerámica, manualidades, danza clásica, ballet, latino, fútbol. Claro, todo va incluido, todo va incluido, esto empieza el 11 de julio. 11 de julio, ¿y es para qué edad es? Admitimos niños desde 6 años de edad hasta 14 años de edad. Bien. Y realmente son precios muy módicos, son realmente cuentas de recuperación que nos permitan que los niños estén seguros, en un ambiente seguro, con médicos, con un seguro escolar, con todo lo que podemos garantizar con profesionales que son los monitores y los instructores. No los podemos dejar a los niños, algunos de ellos, en manos de cualquiera. O sea, por supuesto, hay una responsabilidad importante. Y aparte tenemos dos cursos de verano especializados. Aquellas gentes que solamente quieran desarrollar una actividad deportiva como la natación, que por cierto, quiero decirte que estamos muy orgullosos de nuestros alumnos. Dos de nuestros alumnos son representativos de México para las Olimpiadas Nacionales. Entonces, tenemos dos alumnos de la Universidad Americana, de la Escuela de Natación, ya que van a competir en las Olimpiadas Nacionales, les deseamos todo el éxito, eso es nuestro orgullo, la verdad es que queremos estar orgullosos todos los acapulqueños de tenerlos ahí. Y también tenemos otro curso de especialización, que es el golf. El golf generalmente todo el mundo es una actividad exclusiva, muy elitista, muy lejana de todos. Aquí le estamos acercando a todos, a todos para que podamos aprender a jugar las técnicas del golf, podamos practicar. Y por qué no, después con algún convenio que ya tenemos con algunos clubes, podamos también participar. Sin duda interesante. ¿Qué hay que hacer, Mario, para poderse acercar con ustedes? Miren, yo les daría dos correos, si me permite. Adelante, por favor. Uno es rectoría, arroba, UAA, de Universidad Americana Acapulco, punto edu, punto mx, y un teléfono que es el 469-1700, con extensión universitaria. Ahí les podríamos dar información de cualquiera de estas carreras, de cualquiera de estos posgrados y, por supuesto, de nuestros cursos veranos. La verdad, estamos muy contentos de estos 20 años de poderlo celebrar con estos proyectos con ustedes. Claro. Y, obviamente, con el apoyo del Grupo Fórmula, con tu apoyo en lo personal, que son los promotores de la cultura y la educación también en el Estado. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues, importante que la audiencia se acerque. Ustedes siempre tienen las puertas abiertas y que conozca sobre estos programas académicos, sobre estas nuevas propuestas, estos cursos de verano, que ya están prácticamente encima. Y, por supuesto, se aprovechen las instalaciones de esta prestigiada universidad aquí en el puerto de Acapulco. Es rectoria, arroba, UAA, de Universidad Americana de Acapulco, punto edu, punto mx. Es correcto. Y 469-1700. Muchas gracias, Marco. Gracias a todos. Mario, muchas gracias a ti y mucho éxito. Vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias. Bienvenido. Igualmente, Mario Mendoza Castañeda, rector de la Universidad Americana de Acapulco. Una pausa y regresamos. ¡Gracias!